Ayer estaba revisando todos mis videos, viendo el cabeto de antes y el cabeto de hoy para ver en qué cosas puedo mejorar y así ofrecerles cada vez mejor contenido y al hacer esto me he percatado de una situación que tal vez muchos de ustedes también la han notado en una gran mayoría de mis videos salgo con esta polera, con esta polera de color negra marca Puma ¿Será que Carlos Alberto no tiene más ropa? ¿Será que con esa polera ha sobrevivido toda su estadía en Brasil? Otras personas tal vez se estén imaginando que yo no tengo el dinero suficiente como para poder comprarme más ropa Otros que dejan que su imaginación vuele un poco más allá se imaginarán que yo no tengo ropero o cuarto o casa Y justamente hoy vengo a hablarles de esto, no de mi ropa sino de la imaginación La imaginación puede ser muy buena, especialmente si sos una persona creativa Pero también te advierto que puede ser devastadora, inclusive puede llegar a arruinarte muchos negocios y a impedir de que puedas salir adelante con un emprendimiento o siendo una persona de éxito A eso yo le llamo barrera mental, la incapacidad de hacer una cosa solamente porque te estás imaginando o estás pensando en una situación diferente a la que realmente puede llegar a pasar Empecemos con el video Hola, hola, mi nombre es Carlos Alberto Áñez, cabeto para los que están suscritos Y en este video te voy a mostrar 3 barreras mentales que nos impiden avanzar como emprendedores Con el objetivo de que puedas identificarlas, hacer un análisis de vos como persona y así evitar cometer errores a futuro Punto número 1, la imaginación Ya sea en nuestra vida social o empresarial Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido miedo a realizar propuestas Para ser más específicos, este miedo es el miedo al rechazo ¿Cómo vas a obtener una respuesta si ni siquiera hiciste la pregunta? Y esto me lleva al punto número 2 El no ya lo tenés, entonces anda a buscar el sí Muchos de nosotros no nos atrevemos a realizar propuestas solamente porque tenemos el preconcepto de que nos van a decir que no y eso nos impide encontrar varias oportunidades Por lo tanto, anda, salí y busca que te digan que sí La única forma de saber una respuesta es preguntándola Lo cual me lleva al punto número 3 Una vez hayas realizado una propuesta y hayas obtenido una respuesta Solamente existen dos escenarios O te dijeron que no o te dijeron que sí Si te dijeron que no, bueno, ni modo, ya hiciste tu intento Ahora vamos a esperar otras oportunidades para hacer exactamente lo mismo Pero por el contrario, si es que conseguiste un sí O sea, una respuesta positiva a tu propuesta Cállate No hables más, ya tenés lo que querías El que explica se complica Imagínate que tenés una idea de negocios y necesitas levantar capital Entonces te vas donde un inversionista y le haces tu propuesta Seguidamente el inversionista te dice que sí No tenés nada más que hablar No sigas argumentando Si ya tuviste el sí, ¿para qué buscar el no? Entonces los dejo con estas tres enseñanzas Número uno No tengas miedo a proponer Número dos Salí a buscar el sí Porque el no ya lo tenés Y número tres Una vez hayas conseguido el sí Cállate Espero que esta información te haya sido útil Estoy seguro de que no solamente te va a funcionar en tu vida como emprendedor Sino también en tu vida social, en tu vida relacional, en el día a día Si te gusta este tipo de contenido Te agradecería que me dejes un botón manito arriba Y que te puedas suscribir a este canal Muchísimas gracias Te mando un beso Te deseo mucho éxito Y te mando un fuerte abrazo Chau chau